Investigados. La primera fiscalía supra-provincial especializada en delitos de lavado de activos decidió incluir a la presidenta Dina Boluarte, al empresario Henry Shimabukuro y al exmandatario Pedro Castillo en la investigación por los delitos de financiamiento prohibido, lavado de activos y organización criminal. Esta decisión se tomó en el marco de la investigación realizada por el Ministerio Público contra Vladimir Serrón y Perú Libre por el presunto delito de lavado de activos. La tesis fiscal indica que la supuesta comisión se realizó durante la campaña electoral de Perú Libre en el año 2021. Asimismo, las nuevas evidencias presentadas a la Fiscalía por el ex asesor presidencial e investigado por el caso Gabinetes en las Sombras, Henry Shimabukuro, corroborarían su versión sobre que supuestamente fue el encargado de asumir muchos de los gastos en la campaña a la vicepresidencia de Dina Boluarte en la segunda vuelta electoral de la anterior elección presidencial. Un conocido diario local reveló la factura pagada por la empresa Kuroshima Ingeniería y Construcción, perteneciente a Shimabukuro, por el concepto de hospedaje y alimentación en el Hotel Villa del Carmen, ubicado en Arequipa. El monto total registrado es de 3.530 soles, cuya estadía contaba con varios servicios también pagados por el empresario. Ante esto, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, no descartó citar a la jefa de Estado por los presuntos financiamientos prohibidos a su campaña electoral. Informó Patrick Romero para Radio Santa Rosa.